Sacando la pelota a Danubio, se va cruzando el zaguero del cerro largo, Ferraresi para Lima, Lima la tiene, Lima entregando por la derecha, Lima para Morales, ataca con 5 cerro largo, la tiene Morales, centro para Tizón, cabezazo, pelota en el palo, lo tiene Villarba, Tizón está... ¡Gol! 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 De cerro largo, de cerro largo, Cristian Tizón, la fue a buscar por arriba, cómo se quedó, cómo se quedó el fondo de Danubiano, vino al centro, mirá que Tizón es muy alto, tira el envío desde la derecha, mirá que Tizón, más bien es medio, Petizón, pelota desde la derecha, el centro al área, la fue a buscar por arriba, ganó de cabeza, la pelota en el horizontal, tarde el rebote Villar no pudo, y Cristian Tizón siguió corriéndose a la puerta del área menor, para pegarle de zurda, cuando Conde ya estaba vencido, y mandar la pelota al fondo de las piolas, pasa a ganar el dueño de casa, cerro largo, uno, Danubio cero, Tizón apareció en el ubilla. Y en el momento menos pensado, cuando Danubio estaba buscando, abría el marcador, cerro largo, mete este zarpazo, foribundo, el pelotazo cruzado, Tizón por dos, el palo, Villar no, y Tizón nuevamente aparece para mandarle al fondo de las piolas, gana cerro largo, allí en su feudo, sorpresa para el Danubiano, cuando ha sido levemente más que el Arachán. Habitat, hacemos la vida más fácil.